¡Ajá! Pues sí, me quité la barba y cambié la cámara también Tenía una cámara, ustedes hubiesen visto la cámara con la que yo grababa las cosas del canal Todavía me falta acomodar un poquito, creo que ni siquiera estoy como enfocado en... Pero bueno, poco a poco, lo mismo con el audio, estoy trabajando algunas cosas Todavía no sé cómo usar tanta tecnología, entonces por favor un poquito de paciencia con el boomer Incluso aparte de eso, en octubre, no lo he mencionado por acá, pero en octubre voy a sacar un segundo canal Entonces esto tiene más o menos que ver con eso La larga historia, el punto es que por favor tenganme paciencia y nos vemos en octubre con otro canal que voy a sacar ¡Oh! Y por si acaso, antes que entren en pánico porque los conozco Dicho canal no va a interferir en nada con este, este va a seguir E incluso voy a sacar más evoluciones seguido, que es lo que más me piden Incluyendo la de cierto personaje que se tapa la cara Entonces bueno, esto va a seguir, no se preocupe La demostración está en que lo que tuve que romper la regla de los dos meses Porque no entiendo, yo no entiendo Yo estoy pensando, se supone que Boruto de por sí no era muy bueno Voy a empezar por ahí Pero desde que lo agarró Kishimoto, esto va de mal en peor A inodoro, a culoaca, a... Ya no sé ni qué categoría ponerlo y tuve que hacer un video con esto porque no se puede ¿Qué tal adultos? Y el dais sin barro encerrado con frío Y esto es... ¿Sabían que a Kishimoto le gustan los pies? A ver, a ver, ¿por qué les comenté todo eso? Porque miren, en serio, desde que Kishimoto agarró esta historia, todo ha empeorado Como dije, ¿cómo es posible que agarres Boruto y lo hagas peor? ¿De qué clase de talento es ese? ¡Brujería! Que ojo, prohibido olvidar Siempre lo menciono porque todos tenemos memoria corta Pero Boruto hace unos años era chévere No era el máximo exponente del shonen místico Pero miren, estaba bien Yo hablaba bien de esta historia Bueno, más o menos Pero es que la cosa ha ido de mal en peor Pues a inodoro E increíblemente, Kishi agarró esto en estado inodoro Y lo llevó a... ¿no sé? ¿A la cloaca? No sé qué categoría viene después de inodoro, la verdad Pero bueno, antes de repasar eso Vamos a hablar del capítulo de este mes ¡Cómo no! Como de costumbre, no pasó nada ¡Alto rellenazo! Que antes de arrancar tenía que comentar algo Miren, yo no soy el que más manga ha leído O el que más anime ha visto Ya sé Pero he visto unos cuantos Y de todo lo que yo he visto ¡Jamás había visto tantos pies, tantas patas en un sitio! Esa viñeta de burrito me dejó como ¡What the fuck! Porque lo he visto un montón de veces Supongo que a Ikemoto le gustan los pies Que no me sorprende porque sé que hay un público gigante allí Miren, sin ir muy lejos En un video PewDiePie hablaba de un streamer Porque estaba mostrando su casa, algo así Pero lo hacía descalza Y los pies los puso borrosos en la edición Y luego ella va y explica que están borrosos Porque no les va a dar sus pies gratis ¡What the fuck! Miren, supongo que la pasión de Ikemoto por los pies es tal Que los pone siempre Pero pana, basta, por favor Basta de patas Dios mío, déjenme en paz Lo pones cada dos capítulos ¡Detente! Ya, un momento, miren Si yo en Die del futuro Esto lo agregué cuando estaba subiendo el video Porque la idea Yo tenía la intención De mostrar ejemplos de las veces En donde este señor Coloca pies Pero son demasiadas Entonces si ponía Si empezaba a poner Los pies del marciano Los pies del otro Los pies del Boboni Loco, este video se ha transformado en otra cosa Y eso de Pokimane Me traumó horrible Por ende, el Die del futuro Decidió quitar los ejemplos De los pies Porque what the fuck Entonces Nada Bienvenidos a un video libre de Fetiche, supongo Ay, que desmadre y boruto Dios mío Pero bueno, ahora sí La primera parte del capítulo Se va en que Naruto Es el tipo más estúpido De la galaxia Que si miren esto También siempre lo digo Pero es que cada vez Rompe más el estupidómetro Luego de que Burrito peleara con el panzón ese Que es Censoro Que se yo El guardia Habla con Naruto Y le dice que Kawaki escapó Que está suprimiendo el chakra Y que por eso no lo detectan Naruto no le cree Porque no ve eso posible Cosa que es cierta Porque a lo largo de la franquicia Jamás se ha demostrado Que alguien pudiese suprimir el chakra Como si esto fuese Dragon Ball Que apagamos el ki Pero claro Recordemos que Kawaki Lo hace a Haimiko Porque es un Otsuzuki Haimiko Incluso le pregunta a Boruto Que si eso es así ¿Cómo hace él para detectarlo? A lo que él no le da una respuesta concisa Porque claramente es Haimiko ¿Cómo tú explicas a un Haimiko? Eso sí Le dice que le crea Que en serio eso está pasando Miren hasta aquí Todo bien Me parece coherente Lo que hace Naruto Porque el niño Tampoco le gustaba la vigilancia Y bla 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 Está bien Chévere Correcto Buen padre Ahora De repente notan que el Kawaki Que está ahí Es un clon Porque desaparece El panzón de afuera Queda como What the fuck Estaba allí Pero es bait Boruto le dice Mira ahí está Te dije que no estaba Vamos a buscarlo Está en peligro Y Naruto No le cree Pero es que no le importa nada Lo que su hijo diga Y miren esto es absurdo Entiendo que antes No le creyese Porque claro Kawaki está ahí dormido Pero ya viste que no está Ya viste que los sensores No detectan nada Pana Te tienes que comer el Haimiko ¿Qué vas a hacer? Es como cuando un niño Te dice no sé Mira hay una gotera En la sala Y tú no le creías Porque te sonaba estúpido Que se yo Imposible Pero vas a la sala Y la bendita gotera La ves Pana ¿Qué vas a hacer? Será ilógico A tu punto de vista Pero es un hecho Está la gotera ahí Y Naruto Nada que ver No conecta dos neuronas Y empieza a llamar a Hino Que si para que lo detecte Que si para que le avise Que para invitarla a salir Porque Hinata es un huevo sin sal Loco What the fuck Lo más ridículo de esto Es que Naruto Es casi el sensor más potente De toda la franquecia Ese tipo prende el modo ermitaño Y detecta todo En la serie original Detecta hasta que Kakashi Está muerto Y también detecta Que hay una guerra A kilómetros de distancia Y digo casi Porque supongo que perdió Eso de detectar las emociones ¿No? Que eso lo hacía con Kurama Pero como hizo el modo varión nuclear Me hice experto anoche Entonces Karim es superior Pero igual Lo único que tenías que hacer Es creerle viejo Ya te demostraron que puede apagar su chakra Que el Jaimico es de verdad Papá Ve con él Además No es como si esto fuese una historia De abogados O deportes ¡Pana tu niño Traspasa dimensiones! Gracias a que le pegó un Rasengan A un príncipe marciano El De tu madre ¿Cómo no le vas a creer Algo así? Dios Olvídalo Mira la verdad Con cada capítulo que pasa A Naruto se le pudre Más lo poquito Que le queda de cerebro Si es que le queda algo A este puto Ya no sé Ah pero ya va Esto era para una razón ¿Saben para qué? Para hacer ver Al prota de aquí Como un dios Como un picante Un matón Un semental Kawaki termina arrastrado Por el piso Humillándose ahí Que no tiene sentido Porque si hay alguien Que sabe los métodos De cara O su doctrina O que se yo O incluso Al Kode este Asqueroso Es él Aunque se arrastre Y le deje el nepe Sé que sí Tú no vas a aceptar Pero igual lo hace Dios mío Kawaki a lo largo de la serie Se le caracteriza Por ser consecuente Por ser racional Esto está fuera De su personaje Pero total Y no es un acto De vulnerabilidad O desesperación Del momento Porque Kode No ha hecho nada No tiene rehenes No tiene poder Es una negociación Estúpida de su parte Porque no hay nada Que negociar Ni sabe Qué hará el Kode ese Pero igual se tira ahí A llorarle Y a lamerle los pies Dios Ciertamente puede usar Esta asquerosa escena Para algo más En los siguientes capítulos Quien quita Pero viendo Cómo han sido Estos últimos meses Todo me da para pensar Que no va a servir De nada Y quedará en algo Ilógico y asqueroso Hasta ahora La razón para esto Es para que Boruto Entrara como un héroe Un dios griego Llegó a salvar a la damisela En peligro Claro porque es el protagonista Miren es el mismo truquito Que hizo con Sarada Igualito La desmanteló como personaje Se pasó todo lo que habían construido A ella por las pelotas Para hacer brillar a Burrito Miren igualito Hizo con Kawaki Y esa no es la manera De darle heroísmo A tu protagonista Se lo tiene que ganar Se tiene que trabajar Esto no se hace Primero matando A tu mejor personaje femenino Matándola a hacer Un sándwich Ni tampoco poniendo A su papá Como un tarado Y a que Kawaki También nos haga Uno de jamón Con quesito Ay Dios mío Todo mal Y bueno Ya que mencioné a Kishi A eso quería llegar Señor Kishi Miren Desde que Kishi Tomó las riendas De esta historia Todo ha empeorado Pero todo Es que es una cosa De locos Lo único que hizo Bueno es que le quitó El Rinnegan al Emo Y el Kyuubi al Jesus Cosa que era necesaria Para la historia La manera en la que lo hizo No fue la más elegante Especialmente con Naruto Que fue un escupitajo A la inteligencia De sus lectores Pero mira dale Que más da Hizo lo que se tenía que hacer Dale viejo Y luego de ahí Para la cloaca Se inventó la nueva villana Del manga Y la tipa del K-Pop Lo único que quiere Es una salchicha En donde sentarse Oh Dios mío Qué calidad papá Grande Empeoró con creces A Amado Que de por sí Nunca sirvió Pero ahora es insoportable Poniéndola a pelearse Con una niñita De que si es malo o no Por más de dos meses What the fuck Destrozó a Salada Con esa reunión estúpida Haciéndola ver Como una inútil Cuando lo que menos Ha demostrado a la niña Es ser inútil La transformó En la Sakura Del Naruto Chiquitito Y Salada No era eso Viejo Empeoró aún más A Naruto Que no sé Cómo eso es posible Y va a seguir empeorando Porque cada vez Me parece más idiota Puso a Boruto Como el Pussy Destroyer 69 De manera forzada Y eso no Era el personaje Era un niño Que iba creciendo Y mejorando Haciendo contraste Con el nefasto Inicio que tuvo Ahora es Dios Encarnado Que salva la vida De todos Y es un héroe Genial Para que los niños Digan Oh yo quiero ser Como Boruto Es muy épico Ese si le sabe Oh Dios mío Y esto aún tiene salvación Pero acaba de empeorar A Kawaki Porque de momento Está haciendo algo ajeno A las bases De su personaje Salvable Porque si se lanza Un contexto ahí Místico del destino De que se siente impotente Porque perdió sus poderes Y demás Pues no quedaría tan mal Pero vamos a ver Si es que este loco Hace eso Dios Y para rematar Lleva trabajando en Boruto Desde enero del 2021 Y estamos a finales De septiembre Y no ha pasado Absolutamente Nada Nueve meses muertos Donde en serio Si lo analizamos No ha ocurrido Nada decente La historia se estancó Algo increíble Porque aunque haya tenido Su debacle Y lo que quieran Con el marciano Es asqueroso Al menos La historia avanzaba Pero miren Ya ni eso Ni hablar Nada La mano de Kishi Se nota a legua Si no es la mano De no sé El arco de Sabusa El de Pain No, no, no Es la mano De la guerra ninja Así que a menos Que despierten Miren Esto va para rato Y nada Nos vemos en Lo que ya no sé Supongo que el otro mes En dos Yo que sé Donde seguiremos Esta bellísima historia Hecha por el grandioso Kishimoto Llamada Perrito No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando Diciendo tonterías En instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima Donde se deciden